bienvenidos amigos a una videoinformación de vecino político mi nombre es Cristian y amigos Santiago Krill fue a este entre a esta entrevista de tragaluz en donde pues habló un poco de en donde le hacen preguntas rápidas y tiene que responder casi inmediatamente sin pensar y a veces son tan repetitivas las preguntas que llegan a a tratar de buscar la confusión o incluso que respondan pues de manera contraria a la misma pregunta este es el el objetivo de este tipo de entrevistas en las que intentan sacarle el la mayor información posible a cada candidato a cada personaje y Santiago Krill pues la verdad es que se vio un se vio mal parado mal visto porque no es un tipo que realmente reaccione avispadamente sino ya vieron la entrevista que tuvo con Broso que era igual una entrevista modo en el que Lili Tellez tiene más chispa por haber sido presentadora de noticias reportera o lo que sea pero estar en ese medio le le dio esa habilidad de poder contestar rápidamente aunque también dice puras burradas pero Santiago Krill se ve más fingido la realidad es de que yo no entiendo cómo el pan pretende poner a Santiago Krill siendo un aspirante que la verdad tiene mucha cola que le pise y sin embargo aún así Santiago Krill se ve gobernando el país en 2024 y como bien lo hacen como bien señalan a AMLO de populista imagínense si esto no es populismo igual que Lili Tellez que va a meter a la cárcel al presidente si demandaré a AMLO fue una promesa que hace Santiago Krill si en dado caso llega a ser culpable si en caso si en dado caso las investigaciones llaman a una culpabilidad lo que no saben y no se han dado cuenta estos tipos es que uno ya uno al menos el 70% de la población no les cree dos estoy seguro y completamente seguro de que ni un mexicano de ese 70% permitiría que tocaran al presidente una vez que salga de este sexenio así que si ellos pretenden utilizar este discurso únicamente es para ganar votos los votos que sólo van a ser de su propia alianza opositora porque de él porque de integrantes de la cuarta transformación simpatizantes y personas afines a ese movimiento a este movimiento realmente no tienen ni una sola posibilidad de adquirir un voto así de simple pero pues vamos a ver la entrevista porque de verdad van a ver cómo parece que está hablando fernando del collado con un con un robot porque eso es lo que eso es lo que muestra santiago krill por cierto usted pertenece al cartel inmobiliario no por supuesto que no existe ese cartel mira existe como una acusación política apoco ya se ve en el palacio me veo gobernando presidente presidente constitucional de los eeuu mexicanos con esos ojos don santiago pues si con estos no tengo otros los que dios me dio ya salió ya salió a ver qué opinan de los aquellos de los ojos azules bueno pues yo quiero ver de todos los colores no solamente uno con esa piel en el cuerpo pues si este y la pongo al sol también con la polarización reinante la voy a reconciliar que ese presidente en la tierra de los morenos quiero ser presidente en la tierra de las mexicanas y de los mexicanos estará que con tu tierra lo logrará mayor carisma pues si él me tutea porque yo no logrará mayor popularidad no es una cuestión de popularidad es hacerle al presidente que que dialogue que debata que defiende sus ideas ya le dijeron que con ganar las redes no se gana la presidencia creo que hay que ganar redes pero todo lo demás también entonces listo para ser presidente listo y decidido ya pasó por entrenamiento de medios pues siempre lo he tenido ya se entrenó para llorar en cámara por los que menos tienen este yo hablo por la verdad ya le dijeron que sepa mantener el tono enojado cuando sea necesario pero cuando salga de aquí del corazón le comentaron que se mantenga sonrojado para convencer y contagiar de emoción pues lo hago de manera natural cuando me sale y cuando no me sale pues no lo hago seamos serios don santiago para que se mueve para cambiar a méxico de dónde saca que puede gobernar este país quiero porque quiero cambiar el rumbo del país puedo porque tengo la experiencia y debo porque todo se lo debo a méxico no santiago pero desde cuando ha ganado usted una elección para ejecutivo son tiempos muy diferentes estamos viviendo en tiempos límite y parece estoy hecho es mi momento es mi circunstancia y le voy a interés con todo su tiempo es mi tiempo ya vio lo que le pasa a los políticos que llegan a asustar la polarización sí se van a sus casas resentidos y se van a padecer un viacrucis toda su vida ya entendió que con buenas intenciones no se gobierna por supuesto hechos decisiones con eso este país resiste otros seis años de ocurrencias no va a resistir desapiencias y si le ofrece a una embajada se la rechazo que quiere don santiago quiero cambiar el rumbo el país quiero encabezar un esfuerzo colectivo de todas y de todos para que tengamos bienestar tan sencillo como eso no se está moviendo para llegar al senado otra vez no por supuesto que no no vuelvo al senado ni a la cámara de votos más que como invitado y a tomar protesta en serio quiere gobernar este país estoy deseoso de hacerlo es mi momento mi circunstancia y creo que puedo y debo de aportar todo lo que tengo listo ya su programa de trabajo y campaña todo venderá que crecerá este país a más del 4 por ciento anual no voy a vender nada que no sea cierto no soy populista lo rechazo y no me gustará mentir aumentará mayor inversión directa por supuesto que va a haber mucho más inversión inversión nacional extranjera pública privada y social ya asegura que eliminará la pobreza combatirla con toda mi alma con todo mi esfuerzo con toda mi inteligencia con toda mi experiencia y con todo el corazón y la sensibilidad de que hay que acabar con la pobreza ya sabe lo que le pasa a los políticos que prometen no cumplen que les pasa bueno pues pierden las elecciones se van a sus casas defraudan y se defraudan a ellos mismos en serio quiere gobernar este país por supuesto que si decidido completamente con todo el alma y el corazón no está jugando no en esto no en esto es serio le gusta apostar no no apuesto le echo todas las ganas todo mi sentimiento el carácter y la voluntad que tengo en su presidencia don santiago que se va a requerir para poner un casino que cumplan la ley no habrá pensado que la política es una tómbola por supuesto que no ni la política ni tampoco las elecciones porque hay que creerle por mi carta de servicios públicos usted mismo se lo cree yo me lo creo por supuesto cuáles son sus mayores virtudes políticas reconciliar reconstruir y recuperar particularmente el estado de derecho y combatir la violencia para ser presidente en este país se necesita ser honrado por supuesto usted lo es si como lo sabe porque lo digo lo soy y es mi experiencia y ahí está enfrente de todos no se vende no por supuesto que no no lo compra nadie aficionado al dinero no gusto por el vino sí colección de arte también que entiende por privilegios don santiago algo que solamente tienen pocos y que no deben de tenerlos asocia la riqueza con privilegio en este país sí asocia la riqueza con frivolidad con algunos sí asocia la pobreza con criminalidad no asocia la pobreza con vulgaridad no por supuesto que no no se estará moviendo para llegar al senado por supuesto que no necesita protección no ni a quien protegerlo sí a mi familia y quiero proteger a todas y todos los mexicanos hay motivos para tener o seguir teniendo fuero ninguno por mí que me lo quite todos sus bienes e intereses a buen resguardo a buen resguardo y con plena transparencia incluyendo los que están fuera del país todo lo que yo tengo está a vista de todos usted no se ha beneficiado de la impunidad reinante nunca va a demandar a AMLO o no si lo amerita sí juega la política don santiago a la política no juego porque es una actividad para mí muy seria porque quiere el poder entonces quiero para hacer el bien el bien público el bien a méxico eso la mejor persona si ya lo es soy una buena persona como lo sabe pues porque hago lo que debo de hacer el deber el deber insisto cara con AMLO si llega a la presidencia pues que se vaya a su rancho y ya veremos como rinde cuentas afuera la aspirante Lili ya promete llevarlo a juicio y cárcel primero que rinda cuentas y después deslindamos responsabilidades paso a paso por cierto Lili Tellez le lleva a la delantera somos un equipo Lili Tellez para secretaria de gobernación para donde se puede desempeñar mejor afuera dicen que AMLO ya negocia impunidad para después del 2024 conmigo no eso le iba a preguntar ¿qué le ofrece? nada sus derechos como ciudadano punto ¿AMLO se está quedando solo? sí ¿AMLO ha sido corrupto? sí y de dos maneras la primera mintiendo porque hay una corrupción intelectual de mentir y otra tomando muchas decisiones que le han perjudicado al país muchas ¿su familia ha sido corrupta? sí en fin hay quien le gana la voluntad del presidente AMLO el pueblo y no el pueblo bueno como él dice porque el pueblo somos todos todas las mexicanas y mexicanos afuera dicen que es más fácil que pase un candidato ciudadano por una aguja al que un panista encabece la oposición en 2024 ya veremos no lo creo ¿ya salió a ver? ¿qué opinan de los panistas? sí por supuesto y las encuestas van y van bastante bien y en mi caso voy arriba ¿Ricardo Anaya ya dejó el paso? pues él está padeciendo una enorme injusticia y mi plena solidaridad con Ricardo Anaya ¿qué le promete? por supuesto que cuando llegue plena justicia y el lugar que amerita ¿queda opción de alianza? es la mejor opción porque eso significa un gobierno plural y diverso ¿con Alejandro Moreno Alito? con todos los que quieran sumarse por el bien de México ¿de confianza? con todos los que quieran aportar su grano de arena serán bien recibidos si los vuelve a traicionar ¿será culpa de Alito o de ustedes? no nos va a traicionar ¿y genos? no tenemos tenemos la manera de que todos cumplamos y de que todos los compromisos que hagamos serán igualmente cumplidos ¿seguro que en el PAN lo quieren de candidato? claro que sí soy panista y panista de hueso azul y Calderón insisto ¿conoce al país? sí ¿qué país es este? un país con enormes necesidades un país que hay que combatir la pobreza la desigualdad y la violencia ahora mismo están asesinando a un ciudadano en este país cada 17 minutos será asesinado otro 80 asesinatos diarios sí y 155 mil en lo que va del sexenio 40 mil desaparecidos y 15 mil feminicidios ¿país de asesinos? no los asesinos son los criminales la gente es buena ¿este es el país que quiere gobernar? sí ¿y cómo se gobierna en un país de asesinos? metiéndolos al orden porque para mí la ley es la ley punto o sea lo pregunto más directo ¿cómo se negocia con el crimen organizado? no se negocia se aplica la ley ¿AMN lo está dejando al país en manos del crimen organizado? algunas regiones sí ¿AMN lo negoció con el crimen? no lo sé lo comparece ¿lo combateó? abrazos y no balazos ¿usted ya se reunió con algún capo del crimen organizado? nunca ¿no? nunca ¿y cómo piensa obtener recursos? con los que tiene mi partido de sus prerrogativas ¿el crimen no está aportando en la alianza opositora? nada ¿en el país de sobres amarillos? moreno ¿usted no piensa que el crimen organizado terminará por imponer al candidato en 2024? al contrario el Estado se impondrá sobre el crimen organizado con mi gobierno ¿y usted podrá gobernar sin su apoyo? por supuesto que sí sí por supuesto seamos serio ¿sí sabe que el crimen organizado aportó en la campaña de 2021? pues pudo haber aportado ¿quedan todavía facturas por cobrar? no lo sé no a mi partido y no a la alianza ¿traición al Chapo? el gobierno sí ¿el Chapo es moreno? no lo sé ¿obradorista? no lo sé ¿y el mayo zámbada? tampoco yo no hago afirmaciones sin tener sustento ¿eso que lo escucha Alfonso Durazo? queda claro que Santiago Cril no tiene ni una oportunidad de ser candidato presidencial de llegar a la a Palacio Nacional utiliza un discurso netamente populista ahora sí de lo que tanto se quejan del presidente Andrés Manuel es lo que terminan haciendo por eso son un vil reflejo de ellos mismos no es que el presidente sea populista ellos quieren ser populistas justamente cuando están en elecciones porque quieren decirle a la gente lo que la gente quiere oír el problema ahorita ante todo esto es que ya no les funciona porque la gente ya no cree en ellos ahora hasta se quieren quitar el fuero y si ¿por qué no se lo quitan antes? ¿por qué no llegar y decir ¿saben qué? desde que inicia la legislatura no voy a tener fuero por supuesto que no ¿por qué no ha promovido a su amigo Jorge Romero que se quite el fuero para demostrar que no es que no existe tal liderazgo del cártel inmobiliario pero no sale a decir a defender a su amigo y decir que es un ataque político entonces ¿cómo? ya estos discursos no funcionan y lo peor del caso y la joya de este video le va se solidariza con Ricardo Anaya le promete justicia y el lugar que amerita ese corrupto con maletas de dinero de sobornos de Odebrecht que por eso se puede mantener en Estados Unidos él y toda su familia a él está defendiendo pero ni una sola mención a las víctimas por ejemplo del cártel inmobiliario ni una sola mención al a todo el pueblo de México porque estos inútiles a la patria aprobaron reformas a base de dinero como la reforma energética no tienen ninguna oportunidad y el discurso que usan únicamente es para llegarle a la gente que ya repito no le creen y sobre todo que es un discurso ya demasiado practicado lo pueden escuchar en casi cualquier entrevista a la que se presente Santiago así que amigos de vecino les agradezco infinitamente su compañía en esta videoinformación los invito a suscribirse a este canal y también los invito a que se suscriban a Politiquero Noticias donde también subo contenido todos los días si el video les gustó apóyennos con su like compartan el video con sus amigos y escriban sus comentarios para que sepamos que les gusta de nuestros videos sigan teniendo un excelente día nos vemos en un próximo video es cuanto